Estamos en la clase 15, capítulo 13 de la Santidad, si usted no está, no se hizo primera vez que nosotros, estamos estudiando la confesión de fe de Londres de 1689, la segunda confesión de fe, esta confesión tiene un resumen de las doctrinas principales de la palabra de Dios y esta iglesia ha abrazado esas enseñanzas como una guía o una forma de que seamos edificados como pueblo, una forma de defender la verdad. Quiero recordarle que para nosotros nuestra, o finalmente nuestra única regla de fe y práctica es la Biblia, es la palabra de Dios, así que lo que hace la confesión es llevarnos a la palabra de Dios de una forma ordenada y sistemática y consistente. La santidad o la santificación es una de las gracias que tenemos por la obra de Cristo y estamos en el último párrafo de esta enseñanza o doctrina que está resumida en el capítulo 13 y ahí la tenemos, nosotros estamos analizando entonces ya la parte en cómo esa vida de santidad o de santificación crece o se desarrolla porque no solamente el cristiano lucha contra el pecado sino que además de eso crece en esa vida de santificación, cómo lo hace y entonces la confesión da tres cosas en este párrafo 3, da el temor a Dios, da una vida que pone sus ojos en las cosas eternas y también en la palabra de Dios, estamos en el primero, la próxima semana vamos a ver el segundo y finalmente en la última vamos a ver la ley o la obediencia a la palabra de Dios, recordemos que ya habíamos visto dos cosas, la primera es que el cristiano lucha y hay victoria, se asegura, esa fue la segunda, la primera había sido que es una lucha verdadera y dura por algún tiempo, pasa pero el cristiano verdadero no queda ahí sino que avanza en su vida, avanza y sigue avanzando. Entonces estamos en esta tercera o estos medios bíblicos para perfeccionar la santidad y uno es el temor de Dios del cual hablamos un poco la semana pasada, dice segunda de Corintios 7.1 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor a Dios, o sea madura, crece ese temor de Dios en los creyentes y se perfecciona y crece y madura porque ya Dios lo ha puesto ahí pero tiene que crecer y es esa vida de santidad. Les voy a leer el siguiente pasaje Génesis 3.10 y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién dijo esas palabras? Adán. Adán había pecado, había desobedecido delante de Dios. Imaginémonos Adán peca verdad y la presencia de Dios ahí y entonces sale Adán muy campante y comiéndose alguna fruta y dice hola señor ¿qué haces por aquí? ¿Todo ningún problema? ¿Todo está bien? Eso no hubiera sido para nada si él conocía al Dios que lo creó para nada hubiera sido una actitud correcta. Esta es una actitud de aquel que teme a Dios y que sabe quién es Dios. Tuve miedo y me escondí. Gracias a Dios porque Dios lo fue a buscar porque si hubiera ido por él no va. Misericordia ¿verdad? Pero vean la actitud tuve miedo me escondí. ¿Es correcto que un cristiano tenga este tipo de miedo en relación a Dios? John Murray comentarista bíblico dice la esencia de la impiedad es el no temer a Dios cuando hay motivos para tener miedo a Dios. Hay motivos para temer a Dios. Adán entendió. Su conciencia le acusó. Sabía que había pecado, que Dios es santo y que había desobedecido. No tener ningún temor a Dios hubiera sido una forma de impiedad abierta totalmente. Desvergonzada. Una locura moral ante el juez de toda la tierra. Las palabras de Dios produjeron en Adán miedo y temor. En el cielo, en el cielo, donde Dios está en su morada especial, el lugar donde no entra nada inmundo. En un Apocalipsis 21. Nada inmundo entrará. Ahí se escucha lo siguiente. La Biblia lo dice en Apocalipsis 15.4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quién no te temerá? Dice la Biblia. Ahí en los cielos. Entonces, la raíz de este temor a Dios es una comprensión de que Dios es santo y justo. Hay varias frases que tenemos. Vamos a buscar algunos pasajes. Isaías 42.25. Ahí están anotados algunos de esos. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Derramó sobre él el ardor de su ira. Igualmente hay pasajes como Ezequiel 21.31, que hablan del derramamiento de su ira. Romanos capítulo 2, versículo 8, hablan de la ira y el enojo de Dios. Quiero llevarlos a un pasaje en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 al 11. Dice, conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. ¿A quién le dice estas palabras? Al pueblo israelí. ¿Usted sabe? Eso es como cuando, que no es algo bueno, ¿verdad? Obviamente, pero tal vez alguno lo sufrió en la escuela cuando algún niño, aquel terrible, le decía, nos vemos afuera, vas a ver. Allá nos vemos. ¿Verdad? Entonces, pero este es Dios, este es el Señor, creador de todas las cosas. En pago le dará. Vean las palabras que se dicen ahí. Vamos a ver segundo de Tesalonicenses 1, 7 al 8. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8. Dice así. Dice, Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquí al día para ser glorificados sus santos y ser admirados en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Apocalipsis capítulo 10, perdón, Hebreos 10, 31. Hebreos 10, 31, un poquito más adelante. Dice, Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Apocalipsis 6, 16. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Dice así. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esas palabras son serias. Apocalipsis 6, 16. Entonces, ¿es legítimo aún para los creyentes tener miedo y terror? ¿Es válido para un creyente? Busquemos Hebreos 3, Hebreos 3, capítulo 16. Hebreos 3, 16. Dice así. Dice. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y vea el versículo, capítulo 4, versículo 1. Viendo esto. Temamos, pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, pues. ¿Es válido? Pregunto. ¿Para los creyentes temer a Dios? Sí. Sí. Ahora, este temor no es un temor paralizante, que no nos haga ir a Dios y alabarlo. No es ese temor, no es ese terror para los creyentes. Pero sí tiene que estar ese temor y miedo. Vamos a ver un ejemplo. Génesis 28. Hace poquito lo vimos con el pastor Eduardo. Génesis 28. Génesis 28, capítulo, versículos 12 y 13. Génesis 28, 12 y 13. Dice así. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré, y a tu descendencia. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Y qué tuvo? Miedo. Y dijo, ¡Cuán terrible es este lugar! No es cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y salió huyendo. No, no dice eso. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había sido puesta de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite en ella. Y llamó el nombre de aquel lugar, Betel, aunque luz era su nombre de la ciudad primero. Entonces, el temor de aquellos que conocen a Dios no es un temor paralizante, no es un temor que los deja ahí, no, es un temor que nos debe llevar a adorar a Dios. Nos debe llevar a adorar. Sí, es un lugar terrible. Voy a adorar a Dios. Él merece ser adorado como lo que Él es. Entonces, eso lo vemos también en Jesucristo. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Versículo 39. 4, 39. Vean la frase que usted temieron con gran qué. Temor a aquellos que habían sido escogidos por el Señor. De hecho, temieron más al Señor que al viento y al mar. Lucas 12, 5 dice, Pero os enseñaría a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Una característica de los hombres impíos es esta. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es una característica de los impíos. No hay temor de Dios. Muy diferente de los creyentes. Hay un pasaje que quise mencionar aquí, que es 1 Juan 4, 18, que dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y alguien dice, Vea, pastor, hay un pasaje en la Biblia que dice que ya nosotros no hay que tener temor. Entonces, el amor, ya vino el Nuevo Testamento y ahora es amor todo. Bueno, en primer lugar, Dios siempre ha sido el mismo. Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Bueno, ¿qué significa que no hay temor? Significa que para todo creyente que ha conocido el amor de Dios en Cristo, que ha tenido la bendición de ser perdonado y salvado, no teme la condenación, no teme la ira de Dios, pues Cristo ya llevó esa ira por él en la cruz del Calvario. El creyente ya ha sido justificado y nada le separará del amor de Dios en Cristo. Entonces, ¿es libre el creyente de todo temor a Dios? No. Más bien, si no hubiera temor, seríamos como los impíos. El creyente camina en el temor a Dios. Todo creyente. Filipenses 2.12 dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es válido que todo creyente tenga temor a Dios y le tema verdaderamente. ¿Cómo es el temor del creyente? Es un temor que consiste en un sobrecogimiento, reverencia, honor, amor, adoración, por quien es Dios en todas sus perfecciones, que nos lleva a vivir una vida en santidad, porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Dice Albert Martin, este es otro librito que les recomiendo, si lo pueden, si alguno lo quiere conseguir, El temor de Dios olvidado, Pastor Albert Martin, dice, Es la reacción de nuestras mentes y almas a la visión de su majestad y santidad, dice él, en relación al temor a Dios. El temor de Dios es parte del pacto de Dios para los nacidos de nuevos. Cada creyente se le ha dado temor de Dios para no apartarse de sus caminos. Es la promesa de que los santos perseverarán porque Dios los preserva en su temor. Dice Jeremías 32.40, Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Para que no se aparten de mí. Dios se aseguró en el nuevo nacimiento que todo creyente tenga su temor para que no se aparten de él. Ese temor está muy relacionado a la ley de Dios y vamos a verlo la próxima, creo que en dos clases o tal vez ya la otra vamos a comenzar a ver algo de esto. ¿Cómo se perfecciona esa santidad en el temor a Dios según el pasaje que vimos al inicio? ¿Cómo se perfecciona esa santidad en el temor a Dios? En primer lugar, conoce a tu Dios. Conoce a tu Dios. El temor a Dios tiene dos bases fundamentales. Una es una visión correcta del carácter de Dios y en segundo lugar, un sentido bíblico de su presencia. Un sentido bíblico de su presencia. Una visión correcta del carácter de Dios. Mire, Dios, todos los atributos de Dios. Dios es santo en todos sus atributos. Dios es majestuoso en santidad. La Biblia nos dice ahí en el pasaje en Apocalipsis 15, ¿Quién no te temerá y glorificará a todos? ¿Quién no te temerá? Es una locura. No temer a Dios, es una locura moral. Y vamos a Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Siempre debemos de considerar este pasaje. Isaías 6, versículos 3 al 5. Dice, Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esa. Esa impresión del Dios trascendente del cual no hay igual a Él, magnífico, santo, perfecto. Y ante eso, Isaías, el profeta de Dios. No estamos hablando de un asesino o de alguien que podría haber sido considerado como un malhechor, un siervo de Dios. Estoy como muerto delante de aquel que es tres veces santo. Este Dios, este Dios santo mora en medio de su pueblo por su Espíritu Santo. Dice Primera de Corintios 3, 16, No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Como yo les he dicho, hermanos, una de las cosas que debe hacernos pensar es la presencia de Dios en nuestras vidas. Debe hacernos temblar y temer a Dios, su Espíritu Santo. Vamos a buscar Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, versos 1 al 8. Dice, Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, Oh Jehová, Tú la sabes toda. Detrás y del leante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera los cielos, allí estás tú y si en el Seol hiciera mi estado, he aquí, allí, tú estás. No hay lugar donde nos podamos esconder de la presencia de Dios. Uno de los engaños del pecado es que nos podemos esconder de Dios y vivir como si Él no existiera. Ese es uno de los engaños del pecado, como si Dios no existiera. Vamos a Génesis 39. Génesis 39. Versículo 7 al 9. Dice, Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres una mujer. ¿Cómo? Pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. ¿Qué? ¿Sabía José? Que la presencia de Dios estaba ahí. Que Él no puede escapar de la presencia de Dios. Estaba solo Él y esa mujer. ¿Qué? Que Dios nos haga más conscientes de su presencia en todo lugar. Proverbio 16.6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia en Hechos capítulo 5. Vamos al capítulo 5 de Hechos versículos 1 al 11. Tenemos el ejemplo de un matrimonio. Un matrimonio. Ellos creyeron que podían hacer las cosas en secreto y nadie estaba y nadie veía y nadie sabía. Bueno, versículo 2 dice, y sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro a Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola. No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron y no solamente murió él sino también su esposa por cómplice de este pecado. Dios vio lo que estaba pasando en ese cuarto en ese momento donde estuvieron y hacieron su plan. Dios sabía. Versículo 11 y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que le oyeron estas cosas. Dios todo lo ve. ¿Se acuerda usted de ese corito? Cuidado mis ojitos lo que ven Cuidado mis ojitos lo que ven En el cielo está el Señor Él nos mira con amor Cuidado mis ojitos Y no son los ojitos decía también ¿qué? Las manos y los pies mis oídos decía ¿Esto es solo para los niños? Para todos Para todos es Dios está en todo lugar su presencia lo llena todo y Él sabe todas las cosas y vive en cada creyente por su espíritu Temamos a Dios Temamos a Dios Levítico 19 14 Dios es omnipresente y Él es santo Levítico 19 y 14 Dice así No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo sino que tendrás temor de tu Dios yo Jehová Ay no me va a escuchar el sordo No me ve ciego lo que le voy a hacer Teme a tu Dios porque Dios todo lo ve Todo lo ve Él sabe lo que haces con tu dinero Él sabe lo que haces con tu tiempo Él sabe lo que le dices a aquella persona Él sabe lo que estamos pensando y haciendo en este momento Temamos a Dios Temamos a Dios Dios nos dé un carácter como el de Job un hombre temeroso de Dios El temor a Dios es lo que hace al hombre en la oficina o en la tienda que evite miradas lascivas o coquetas El temor de Dios hace que una mujer se cuide en sus palabras o de sus murmuraciones en su corazón El temor de Dios hace a un empleado trabajar no para los hombres sino para Dios Vamos a buscar Colosenses 3.22 Colosenses 3.22 Dice así la palabra del Señor Siervos obedeceden todo a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios temiendo a Dios Los cristianos debemos ser honrados en nuestros trabajos con nuestro tiempo con lo que hacemos El temor de Dios hará que un joven no mire o escuche cosas en su celular aun cuando nadie lo esté viendo porque sabe que Dios lo está viendo porque sabe jóvenes Dios sabe lo que estás viendo y haciendo y escuchando teme a Dios hemos pedido un aivamiento a Dios para esta iglesia les pregunto no será un aivamiento cuando la iglesia de Cristo perfeccione la santidad en el temor a Dios no será eso el temor de Dios hará que un hombre de Dios no vive en apocresía sino que sea irreprensible en todos sus caminos el temor de Dios resuena en la mente y corazón de cada creyente cuando le dice que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado como viviremos aun en el temor de Dios temor de Dios reconoce el poder majestuoso de Dios conocer a Dios este Dios majestuoso conozcamos a este Dios majestuoso a través de su palabra Isaías 40 vamos a ver Isaías 40 versículos 12 al 18 dice quien midió Isaías 40 12 quien midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con alabanza y con pesas los collados quien enseñó al espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole a quien pidió consejo para ser avisado quien le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas he aquí que hace desaparecer las islas como polvo ni el IVA no bastará para el fuego ni todos sus animales para el sacrificio como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es a que pues haréis semejante a Dios así dice el Señor ¿verdad? con tres dedos junto al polvo de la tierra pesó los montes con balanza y con pesas los collados dicen dicen que los que han tenido la oportunidad de ir al gran cañón no sé si alguno ha tenido esa oportunidad de visitar ese lugar dicen que cuando uno llega a ese lugar y se para así en la orilla y ve eso dicen que la gente lo primero que hace es quedarse sin palabras dicen que es algo asombroso dice el autor que él todavía no ha visto a alguien que llega al gran cañón y saca el cepillo de dientes y la pasa que interesante esto no todos caen ahí y se sienten abrumados al ver hermanos y eso no es nada de la creación de Dios maravilloso sin alabamos a Dios pero solo imaginémonos el cuerpo que Dios nos dio es algo maravilloso es increíble y nosotros somos criaturas y él es el creador y él es el creador el Dios todopoderoso podemos tener los hechos acerca de Dios podemos conocer de Dios es maravilloso es creador es grande es poderoso pero no experimentar su presencia en nuestras vidas algunos tienen un gran Dios en su teología pero no es ese mismo Dios grande y magnífico para sus vidas piadosas y para apartarse del pecado conocen a Dios aquí pero no en su vida de santidad Génesis 17 1 era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto conocer al Dios todopoderoso nos debe hacer andar en una vida de santidad para Dios ofrezcamos a Dios lo que él pide en una oración digna de su nombre digna de su nombre recordemos el pasado en Génesis cuando Abraham se le pide que ofrezca a su hijo va al monte va a ofrecer a su hijo y Dios determina que haya un cordero que va a sustituir a ese hijo que iba a morir recordándonos a Jesucristo y el ángel le dice no lo hagas no mates al niño veo que temes a Dios se dice ahí ofrezcamos a Dios un servicio agradable a él hoy venimos a servir a Dios hagámoslo en el temor del Señor todo lo que hagamos hagámoslo en el temor del Señor otra cosa que debemos hacer hermanos es meditar en el Evangelio cuando cuando leemos las escrituras sobre la muerte de Cristo y lo que tuvo que hacer para redimir a su pueblo debemos recordar que la ira del Padre cayó sobre el Hijo cayó sobre el Hijo que él sufrió por causa del pecado de su pueblo y que tuvo que darse en pago para satisfacer la justicia de Dios hay un lugar donde yo veo a ese Dios Santo y donde yo debería temer a recordar que Cristo murió por mí no solamente veo su amor veo también la justicia de Dios ahí revelada cuando tomamos la cena del Señor se nos recuerda el Evangelio que seamos traídos cada vez más a una vida de santidad delante de Dios que nos acerquemos con reverencia y temor a ese momento recordando lo que el Señor hizo por su pueblo dice 1 Pedro 1 pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado recordando lo que Cristo hizo Cristo fue a la cruz terminó con el pecado como yo voy a dar en esta vida así como estoy entonces meditemos en el Evangelio meditemos en el Evangelio y consideremoslo quien tiene presente en su vida cada día el Evangelio va a luchar contra el pecado y no va a desear que aquello por lo cual Cristo sufrió vuelva a traer ofensa al que lo salvó y lo perdonó no va a dejar que el pecado lo domine porque ahora Cristo es su Señor no el pecado y vivirá para aquel que murió por él nosotros debemos recordar quien es el mayor ejemplo de temor a quien debemos tener como ejemplo de temor saben quien es al mismo Señor Jesucristo no hubo hombre temeroso como él Isaías 11.2 si usted lo quiere lo puede buscar él fue un hombre temeroso él cumplió todas las palabras de Dios quiso hacer la voluntad de su Padre un hombre verdaderamente temeroso para finalizar en esta mañana quiero terminar con estos puntos cumple tus obligaciones cumple tus obligaciones dice el Salmo 2.11 sirve a Jehová con temor y alegrados con temblor sirve a Jehová con temor y alegrados con temblor vea que contradicciones pero no están ahí alegrados con temblor Filipenses 2.12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no con mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor que debemos hacer amar a Dios amar a Dios porque el temor tiene en eso amar a Dios el que verdaderamente teme a Dios ama a Dios por quien él es ese es el primer mandamiento ama al Señor y ama a tu prójimo Albert Martin dice el vivir en el temor de Dios significa que estás comprometido a amar a Dios sin importar el costo sin importar el costo busca el perdón de Dios confesando tus pecados vamos a buscar el Salmo 130 versículos 3 y 4 alguien puede decir es que yo temo este Dios no el verdadero temor a Dios es el temor de Dios en tu corazón es el verdadero temor a Dios vea lo que va a ser en tu vida dice Jehová si mirares a los pecados quien oh Señor podrá mantenerse pero en ti hay perdón para que seas que reverenciado oh Señor tengo a tu nombre que hago confieso mis pecados para que tú seas honrado porque solamente tú puedes perdonar pecados tú eres Dios el verdadero temor produce eso una vida de arrepentimiento cumpla sus mandamientos el que teme a Dios cumple sus mandamientos y para finalizar quiero llevar los Efesios 5 21 al 25 en esta mañana Efesios 5 5 21 al 25 dice así someteos unos a otros en el que en el temor a Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella la Biblia dice en sus mandamientos no cometerás adulterio esa parte negativa cuál es la parte positiva el matrimonio cómo vivo mi matrimonio en el temor de Dios en el temor de Dios cómo cambiarían nuestros matrimonios si perfeccionáramos ese temor a Dios ese esposo amando a su esposa esa esposa respetando y sujetándose a su marido si usted no está haciendo eso usted no tiene temor a Dios tema a Dios tema a Dios qué influencia sería para nuestros hijos ver que nuestros ver en ese matrimonio que ese matrimonio que sus padres temen a Dios temen a Dios en la forma como viven sus vidas en su hogar que no es una hipocresía que una cosa aquí y otra cosa en su casa como vienen a adorar a Dios cantan al Señor y ese hijo mi papá de verdad ama a Dios lee la Biblia no solamente aquí sino en su casa mi mamá como respeta a mi papá y no le habla de forma insolente o irreverente ella teme a Dios como viven en su casa en su trabajo en la iglesia Dios nos ayuda en estas cosas y nos haga considerar lo que es una vida en el temor del Señor dice el Salmo 34 11 lo siguiente venid hijos y oídme el temor de Jehová os enseñaré papá le vas a enseñar a tu hijo el temor a Dios enséñale el temor a Dios que no falten sus hogares el tiempo de oración familiar que no falten sus casas que no sigan el ejemplo de Elí que no amonestó a sus hijos no tuvo temor a Dios no tuvo temor a Dios el tiempo y no lo saben el tiempo y no lo sabe